Los precios de la energía y los alimentos se mantendrán en niveles históricamente altos hasta fines del 2024 debido a las perturbaciones provocadas por la guerra en Ucrania, señaló el Banco Mundial en un informe. Según las últimas perspectivas de los mercados de productos básicos, los precios de la energía se incrementarán más del 50% en el 2022, antes de moderarse en el 2023 y en el 2024, en tanto los precios de los productos no energéticos, incluidos los agrícolas y metales, aumentarán casi un 20% en el 2022. Si la guerra se prolonga o Rusia recibe más sanciones por su invasión a Ucrania, los precios podrían subir más y mostrar aún más volatilidad, advierte el reporte. En conjunto, esto representa la mayor crisis de productos básicos que han experimentado desde la década de 1970, dijo el vicepresidente de Crecimiento Equitativo de Finanzas e Instituciones del Banco Mundial citado en un comunicado. El informe anticipa que la conmoción por la guerra hará subir el precio promedio del crudo a 100 dólares el barril en el 2022, el nivel más alto desde el 2013 y un 40% más con respecto al 2021. Para el 2023 se estima que rondará los 92 dólares el barril. Por otra parte, para el 2022 se espera que los precios del trigo suban más del 40% y los metales 16%. El director del Grupo de Perspectiva del Banco Mundial que elabora el informe destacó la magnitud de la crisis de oferta debido a la guerra en Ucrania. El consiguiente aumento de los precios de los alimentos y la energía está generando un alto costo humano y económico y probablemente frenará los avances en la reducción de la pobreza. La suba de los precios de los productos básicos exacerba las presiones inflacionarias ya elevadas en todo el mundo, reiteró. Los expertos del Banco Mundial instaron a los formuladores de políticas públicas a tratar de minimizar los efectos de esta situación, exhortándolos a diseñar programas de protección social focalizados, como los de transferencias monetarias y de obras públicas, en lugar de fijar subsidios a los alimentos y los combustibles.